Muy buenas tardes queridos amigos, aquí estamos en el canal de Cristal Zeta Tarot para el amor y afecto En el mes de las lecturas cortitas para que ustedes tengan muchas respuestas concretas este mes Ya hice un Zodíaco completo y ahora viene el... Y ahora viene otra vuelta para Géminis Mira, parece que en el pasado tuviste algunos amores, algunas relaciones muy bonitas, muy románticas, muy especiales Tuviste esto, disfrutaste, disfrutaste un momento de romance, de amor, de cosas bonitas Que disfrutaste mucho en tu momento Sin embargo después pasó algo, aquí viene el siete de espadas Aquí habla de un ladrón, alguien que usurpó esa felicidad Pudo haber sido la misma persona, es decir, que tú te habías entusiasmado Venías en un romance divino, algo precioso Y la persona tuvo un comportamiento dudoso Es decir, no fue honesta, mintió, te estaba mintiendo Fue como robarte porque te robó la ilusión Te robó la felicidad que tú estabas teniendo Posiblemente estabas basada o basado en algunas ilusiones que no eran tan reales Esta persona si actúa como ladrón es porque te hizo creer que esto iba a ser así No es que tú te engañaste solo Sino que la persona también puso su parte Para hacerte creer, para robar de ti algo Para extraer algo que servía Y mira, aquí está llevándose las espadas Es como con capucha, como en la penumbra Y esto tiene que ver mucho con pensamientos, mente es la espada Que es como actuado de alguna manera calculada Es decir, con pensamientos puestos en la acción O sea que no es sin querer, sino que desprofesó Esta persona no actuó bien Se nos vino de compañía linda que está acá Se ve un poquito Bueno, vamos a terminar la lectura Decíamos que entonces viene un periodo de tregua Donde tú vas a estar ¿Ves? Aquí estás como en posición de loto Tres espadas que las dejaste para abajo Significa una adelante horizontal Significa que no hay pelea O sea, la que está horizontal significa en este momento no lucho Las otras tres significan Tengo las otras igual siempre dispuestas para tomarlas en caso de Esto habla de como un periodo de tregua Como de descanso de lo vivido De esta etapa tan dolorosa, tan fea Un descanso de lo vivido Tomarse una tregua Y como que tal vez aquí prefieras Ni siquiera intentar tener alguna relación O lo que sea Porque estás como muy herida o herido ¿No? Entonces hay una tregua Me dedico a mi parte espiritual Voy a meditar Voy a tratar de descansar Y de hecho esto No es solo para descansar de lo anterior Sino para fortalecerse para el futuro Y luego viene la compensación Aquí hay, ves La sota de copa Que viene con noticias Noticias amorosas Se va a acercar un posible romance Después Después de tu periodo de descanso De esa tregua De dedicarte un poquito a reponerte De toda esa angustia De todas esas cosas que has vivido Viene la posibilidad de un romance Y bueno Cada uno después verá, ¿no? Lo que le ha tocado Si lo quiere vivir o no Pero viene la posibilidad Después de esto Bendiciones amigos Les deseo lo mejor Abundancia de todo lo bueno Y nos vemos pronto